Conversación en idioma polaco. Hoy vamos a ver un diálogo, lo vamos a analizar, lo vamos a repetir. Cómo hacer una charla y, bueno, ir a algún lado, presentarse, preguntar sobre su edad, pero no de manera aburrida, sobre una manera que provoca mejor interacción entre la gente. Entonces, hay un poco de broma, hay un poco una respuesta que puede interesar al otro. Eso vamos a aprender hoy, así que todo el mundo que se conecta, por favor, que me salude. Así, yo sé que no estoy sola y, bueno, porque aquí Instagram también me pone una cosa nueva que no conozco. Además de eso, voy a aprovechar esta ocasión porque regresamos con los vivos, entonces nuestras clases, bueno, en vivo. Y ya tengo una planificación porque vamos a hacer un desafío de gramática. Empezamos el miércoles próximo. Entonces, les invito, muy pronto les voy a señalar en stories, así que, ojo, hay que mirar los stories para descargar los ejercicios que vamos a hacer de gramática, ok, la semana próxima. Ok, voy a tratar de hablar un poquito sobre nuestra clase de hoy, ok. Entonces, para hoy preparé un diálogo que hice con mis estudiantes de módulo 2-3, están en este nivel, y bueno, aquí ellos aprendieron algunas estructuras para justamente tener nueva interacción entre la gente. Chicos que llegan, por favor, me saluden porque de lo que veo con algunos sí nos conocemos, con otros no, así que sería mejor todavía conocerse mejor y escriben ¿Dónde vieron Cześćían Pola, 1995? ¿Dónde vieron? ¿Dónde vas? ¿Cómo te llamas? Mira, todas las preguntas básicas, ¿no es cierto?, que ustedes conocen seguramente en idioma polaco, pero ahora les pregunto en plural, ¿no es cierto?, que normalmente no ocurre, porque normalmente, pues, escuchamos la pregunta, ¿qué te llamas? Pero como ustedes están en número plural, en este momento empezamos, estamos cinco, entonces jak się nazwacie, ¿no es cierto? También me pueden escribir qué nivel tienen de idioma polaco, eso me ayuda mucho porque obviamente algo se explica de totalmente otra forma a alguien que recién empieza, alguien quien es principiante o alguien que tiene nivel intermedio. Entonces, bueno, todas sus ayudas, indicaciones, cuánto tiempo viven en Polonia, desde cuánto tiempo aprenden, en qué nivel, etc., me sirven para conocerlos mejor y hacer este live mejor, ¿ok? Bueno, veo que se conectan nuevas personas, así que bueno, chicos, yo empiezo con el diálogo, pero espero sus respuestas porque, bueno, eso me va a ayudar siempre de interactuar. O, bueno, quizá vamos a empezar también por las preguntas que yo les dije en plural, ¿no es cierto? En plural. Y quizá ustedes se van a animarlos a escribirlos aquí en el chat. Entonces, yo, świetnie, Jan, mi też się bardzo podoba. Jan me dijo que, bueno, mejor está mi pelo ahora, es verdad, es verdad, durante la cuarentena creció bastante, yo también estoy súper feliz. Bueno, así que chicos, por eso no les aconsejo ir al mal peluquero y por esta razón también hay un video cómo ir al peluquero en Polonia porque, aunque yo hablo súper bien español, está difícil ir al peluquero. Entonces, me imagino para ustedes que, bueno, chicos, empezamos, llámame imię Johnny, ¿qué tal? Voy a leer un poquito los comentarios para empezar. Bueno, u mnie wszystko ok, jak zwykle. Ah, ¿qué dice nuestro diálogo? Chicos, en un momento voy a cambiar quizá para que vean la pantalla. Es este diálogo simplemente que vamos a hacer en este momento a analizar, a hacer, ¿sí? Cualquier pregunta, me escriben la pregunta, así en un momento lo voy a leer. Obviamente también pueden enviar corazoncitos, así quizá van a llegar más personas y vamos a tener más interacciones interesantes. Aquí tenemos que es Mateus y este en Brasil. Chicos, súper. Miren este comentario de Mateus, es muy interesante. ¿Por qué? Porque él escribió, yo leo, entonces las personas que tienen nivel quizá principiante ya pueden asociar lo que está escrito con lo que yo leo. Yo siempre trato de leer abriendo la boca y, bueno, después, ¿no? Así que ustedes ven, escuchan mejor y hablo bastante lento para que justamente cada uno podrá entenderme. Lo mismo a veces se me pone en español por acostumbre. Entonces, mieszkam na północy Brazylí y uczę się polskiego od pięciu lat. Claro, eso se nota que desde cinco años si estaré bien escrito, ale codziennie uczę się nowych rzeczy. To najważniejsze, to jest najważniejsze. Eso es el más importante, esta expresión es muy linda. To jest najważniejsze. Ok, bueno, felicitaciones, felicitaciones, Mateus. Cinco años es un montón. Así que, bueno, vamos. Yo digo una frase y, bueno, entonces el diálogo se empieza de esta forma. Dzień dobry. Jak się masz? Chicos, eso seguramente conocen. Lo pueden escribir. Si saben o no saben escribir una frase, escríbanla. Es un súper buen ejercicio. Ok, entonces, jak się masz? Y el sinónimo de esta pregunta es coś nowego. Coś nowego. Algo nuevo, que cuentas, cómo estás, cómo te sientes. Entonces, jak się masz? O coś nowego. Chicos, si quieren ver después este diálogo escrito, aquí va a estar en la descripción. Obviamente, świetnie. Lara escribió jak się masz. Lara, ¿te animas a escribir coś nowego? ¿Sí? O sea, cuando nos preguntamos, nos cruzamos en la calle, en Polonia, entre amigos, entre conocidos. No, co nowego, uczebie. Coś nowego, también podemos decir. ¿Sí? Coś nowego. Es muy interesante coś, algo. ¿No es cierto? Coś nowego, Agro Johnny, escribió súper bien. Ojo a la palabra coś, entonces, algo que se conyuga según los casos. Hace dos semanas hay nueva clase en YouTube, si quieren verlo. Ok. ¿Y qué responde, chicos? ¿Qué es el coś, coś? Ajá, mira, Lara. Shh. Y la respuesta es, dobrze. Nic, chica vego. ¿Se animan a escribir eso? Nic, chica vego. Es una respuesta también, ¿no es cierto? Bastante conocida, que bueno, cuando estamos aburridos o nada cambió, desde que nos vimos, dijimos, Nic, no vego. Nic, no vego. Nada interesante. Nic, no vego. Chicos, escriben. Ah, no, perdón. Nic, chica vego, pero, sinónimo, nic, no vego, también podría funcionar aquí y lo voy a anotar. Entonces, podemos decir, nada interesante, nic, chica vego, nic, no vego. Y así respondemos a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está en mi corazón. Pozdrawiam. Ok, super, świetnie. Język polski jest w moim sercu. ¿Sí? De traducción lo que escribiste. Język polski jest w moim sercu. Świetnie. Nic ciekawego, nic nowego. Ok, ¿qué dice él? Entonces, él dice. Spotykam się z kolegą. Chcesz iść ze mną. Ahora, quizá les voy a mostrar el, la pantalla, para que, para que vean el texto que estoy leyendo. Entonces, estoy aquí, ¿sí? Spotykam się z kolegą, ¿sí? Spotykam się z kolegą, ¿sí? Spotykam się z kolegą. Spotykam się z kolegą, ¿sí? Yo siempre apoyo, ¿no es cierto?, para que conozcamos en infinitivo, ¿por qué? Porque lo vamos a usar y, bueno, y de verdad, está muy importante después para la construcción de todos los tiempos. Entonces, spotykam się, verbo reflexivo, kon się, spotykam się z, me encuentro con, ¿sí? Kolegą. Kolegą, ¿saben esta palabra? Yo les voy a enseñar siempre con las asociaciones, con todas las palabras que conocen. En caso, nominativo es kolegą, ¿sí? En femenino es koleganka. A veces ustedes no conocen, por ejemplo, femenino o masculino, pero si les digo así, kolega, koleganka, ah, ok, ah, se encuentra con un amigo, con un conocido. Perfecto. ¿Y qué le dice? Chcesz, chcesz, iść, zemno, quieres, eso todo el mundo conoce, chcesz, también en todos mis videos se repite chcesz, o chciauben, ¿no es cierto?, que es una forma un poquito más elegante, sería bueno que alguien lo escribe en el comentario, como se escribe chciauben, que si van a la tienda, justamente está re bueno usar algo más elegante, chciauben, chciauben, chicos, escriben chciauben, chciauben, ¿no es cierto?, y simplemente en el tiempo presente es chcesz, tú quieres. Ok, y la pregunta conmigo, ich zemno, ich zemno, y bueno, ¿qué pasa aquí en esta respuesta? Dice, choczme, ¿no es cierto?, choczme, y la verdad es que aquí tenemos nuestro famoso verbo ir, ¿no es cierto?, ir en español está muy fácil porque hay solo uno, pero en idioma polaco hay un montón, y aquí tenemos verbo ich y jodzic, que en español se traduce de la misma manera, ¿no es cierto?, simplemente ir. Pero bueno, se dice, chcesz, ich zemno, entonces como quieres ir conmigo, y la verdad, choczme, es un cambio del aspecto del mismo verbo, entonces, de verdad, jodzic, es dar, ida y vuelta, pero así se dice para simplemente responder a alguien, bueno, dale, vamos, sí, ándale, entonces, acuérdense, choczme, cuando queremos decir a alguien que simplemente, pum, vamos todos juntos, es llamativo choczme. Voy a leer un poco de comentarios, si hay algunas preguntas, chicos, aprovechan este live, mucho, mucho tiempo no estuve aquí, mucho, mucho trabajo, ahora quiero hacer este desafío de gramática, gratuito la semana próxima, así que pueden participar en stories, y de esta manera vamos a hacer clases juntos, pero si digo, aburrida, nada, 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 para contar, nada, nada, entonces, ahora, en este dialogo, que pasa, voy a girar, y ustedes presentan su amigo, mira, to es muy, przyjaciel, Paweł, ay, Paweł, ok, Paweł es un nombre masculino, przyjaciel, to es muy, przyjaciel, nosotros, que significa, przyjaciela, nosotros sabemos, que en dialogo, antes él dijo, ze kolegą, si, spotykam się, ze kolegą, yo dije, koleżanka, kolega, amigo, entonces, quien es, es también amigo, no es cierto, únicamente en idioma polérico, tenemos varias palabras, przyjaciel es amigo de corazón, colega es simplemente, un conocido, compañero, un poco menos, si, entonces, se dice, też, przyjaciel, eso es mi, mi, mi amigo de corazón, bueno, to jest muy przyjaciel, Paweł, a to muy, Brad, Piotr, chicos, aquí aprovecho, estoy pensando, si no hacer una clase, sobre muy, tfuy, etc., que son adjetivos, posesivos, por favor, me escriben, si eso para usted, está fácil, muy, tfuy, ye, go, ye, o si quieren, la clase sobre eso, la semana próxima, o no, bueno, entonces, Brad, hermano, sí, entonces, presenta, su amigo, przyjaciel, y Brad, hermano, que va a responder, obviamente, mi, wo, mi, wo, mi, si, la respuesta básica, o sea, mucho gusto, mi, wo, mi, repiten siempre, ok, cuando yo digo, ustedes también lo pueden decir en altavoz, aunque, de verdad, yo no les escucho, pero es para ustedes, si, siempre aprendizaje es para ustedes y no para mí, entonces, si repiten más, memorizan mejor y siempre ejecutan más, sugerenta para la pronunciación, jestem Piotr, cześć, jestem Paweł, super, y ahora se empieza una frase, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że Łukasz ma brata, ile mas lat, ok, nie wiedziałem el verbo es, alguien se anima a escribir, wiedziałem, obviamente wiedziałem, en pasado, yo no sabía, en pasado, acuérdense, que es uno masculino, otro femenino, o sea, si, la mujer diría, nie wiedziałem, ok, że Łukasz ma brata, que Łukasz tiene hermano, ile mas lat, y ahora es una pregunta, que les quise mostrar, que es justamente, divertida, y bueno, rompe hielo, y, e chistosa, bueno, na ile wglądam, si, super, Joel escribió, viejech, excelente, muchas gracias, ¿qué significa la pregunta, na ile wglądam? oh, chicos, ¿qué verbo es, en infinitivo, este, o, ¿qué puede significar, aquí, en este contexto, na ile wglądam? les espero, ajá, porque es una pregunta, que, por ejemplo, más con las mujeres, saben, en la cultura, no sé si es solo la cultura polaca, o en general, la cultura internacional, entre, wglądam, excelente, Mateusz, ¿qué significa, na ile wglądam? puedes escribir en portugués, dale, entonces, entonces, na ile wglądam, obviamente, significa, bueno, pero, ¿qué parezco? ¿qué edad me das? ¿no es cierto? eso, por ejemplo, me pueden decir conmigo, a, no, no, na ile wglądam, na ile wglądam, y responde, 41, 41, 41, na ile wglądam, chicos, anoten esta pregunta ahora, si se van, a una reunión, o no sé qué, o alguien les quiere, preguntar edan, y ustedes, eso, no sé, quieren caer, más, más divertidos, o, o simplemente quieren eso, no sé, el ambiente está un poco frío, no simpático, dicen, na ile wglądam, y ya, todo el mundo se ríe, na ile wglądam, ok, y que él responde, mira, ahora es un poquito más difícil, entonces voy a mostrar, nie, to, niesprawiedliwe, niesprawiedliwe, es un adjetivo, por ejemplo, nombre sustantivo, es niesprawiedliwość, ajá, en masculino, niesprawiedliwe, etc., entonces, injusto, simplemente, eso es injusto, siempre, siempre, De estas mini palabras que son de verdad adverbios de tiempo, bueno, a veces nos olvidamos qué significan, por eso estos traduzco de una, otros les indico para que ustedes encuentran en su cabeza de verdad qué pueden significar, sí, porque el aprendizaje de idioma de verdad pasa en este momento cuando nosotros buscamos el máximo de información en nuestra cabeza porque hay tanto pero no nos demos cuenta. Entonces aquí tenemos infinitivo, ¿qué infinitivo? Mechlech, pensar, entonces ellos siempre piensan que jestem starsi. Si starsi llega del adjetivo stare, sí, seguramente stare vieron, y es stare, starsi, najstarsi, ¿no es cierto? ¿Qué hice en este momento? Simplemente hice superlativo, ¿no es cierto? No, starsi y najstarsi. Ok, świetnie, czyli, bueno, siempre piensan que él está más viejito. Starsi od, starsza od, podemos decir. A tak na prawdę, pero en verdad, jestem młodszy. Sí, super, aquí entonces tenemos lo contrario, como ya antes dije starsi, es más viejo, entonces este es el contrario, entonces más joven. Młodszy. Y ahora otra pregunta que vamos a anotar que nunca se traduce palabra por palabra, pero simplemente hay que acordarla para responder bien, con onda, con fuego, como aprendimos na ilev glondam, ahora es tsushna toporade. ¿Y qué puedo hacer con eso? Sí, es también un poco coqueta esta frase. Tsushna toporade, pues, no puedo hacer nada. Ajá, bueno, y aquí de verdad hay las respuestas que se usan mucho en el sentido que son unas, sabes, en cada idioma existen las frases que a veces no significan nada, en el sentido que sí significan. Pero ustedes, cuando la dicen, quedan bien, porque son unas respuestas que culturalmente están muy usadas y bien vistas. Y, por ejemplo, si yo me siento en una situación quizá incomoda, que quizá tengo que pedir perdón, pero tampoco no es wow, pedir perdón porque hice algo mal, simplemente no quiero ofendir a nadie, ¿sí? Entonces digo, yo como mujer digo, el hombre va a decir, y ahora les pido, chicos, escriben esta frase en el comentario, así se les queda. Les puede ayudar en momentos de conflicto, en la calle, en el trabajo, con vecinos, con cualquier cosa, en la conquista, simplemente cuando vemos que alguien lo tomó quizá demasiado personal, lo decimos. Escriben, escriben, así se les pido, así se les pido, y otra respuesta también súper mágica que siempre podemos decir, tipo, relaja. Hay un reel donde les enseño, como se dice, relaja, en muchos contextos. Entonces aquí es, dais poco, sí, dais poco, para un poco, no importa. Otra frase súper importante es, nic się nie stało. Chicos, les pido, anoten, nic się nie stało. Aquí en chat, así corregimos de una. Nic się nie stało. Lo respondemos en qué contexto. También cuando simplemente, no, no pasa nada, de verdad. Nic się nie stało. Pero esta frase está en el pasado, nada pasó. Pero bueno, en polaco se dice así, en español se dice así. Nic się nie stało. Y conclusión, para salir de la situación, es, wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy popełniamy błędy. Todos cometimos errores. Wszyscy popełniamy, perdón, popełniamy błędy. Ok, chicos, muy bien. Entonces, hoy hicimos este excelente dialogo para conocerse. Aha, nie chciałem, super, nie chciałem, chciałam cie urazić. Excelente para masculino, para femenino. Aquí, rafalitium. Nic się nie stało. Excelente, sí, nic się nie stało. Solo faltan las letras polacas, pero bueno. Nie chciałem cie urazić. Excelente, excelente. Me encanta, chicos, que escriben comentarios. Así memorizan más. Así que, chicos, les invito a leer este dialogo. Este dialogo voy a pegar en mi blog. www.amamosidiomas.com Es mi página web donde, chicos, se encuentran cursos autodidactas. Cursos que no podemos encontrar en Instagram ni en YouTube porque son ordenados, porque son organizados con muchos materiales. No solo con video, sí, pero con audio, con texto, con ejercicio, etc. Y todo es progresivo. Y yo, chicos, a mí me tomo tres años para producir estos cursos de manera para que un extranjero hispanohablante podrá aprender idioma polaco desde cero, de una expresión pasando a otra expresión, ampliando vocabulario, desarrollando sus conocimientos de gramática, etc. Así que, bueno, les invito, obviamente, en mi página y aprovecho esta ocasión para invitarlos a un desafío de gramática. Hay muchas nuevas personas en este canal. Y, bueno, yo cada cuatro meses hago un desafío gratuito en Instagram, más o menos de una semanita. Ya hicimos pronunciación que pueden encontrar en Instagram, en IGTV o algo así. O vocabulario también hicimos con juegos cognitivos, porque, chicos, eso era el tema de mi tesis. Y ahora vamos por gramática. Entonces, vamos a hacer algunos temas de gramática. Hoy en Story se vota qué temas quieren hacer conmigo durante la clase live de esta manera. Que yo explico, yo les muestro, yo les explico. Ustedes me responden en el comentario. Así yo veo cuál es el feedback. Si hay errores, les corrijo. Si no, bueno, vamos con otros ejemplos. Ustedes escriben sus ejemplos. Así confirmamos si están bien dichos lo que dicen normalmente en su vida. O no. Y, bueno, así avanzamos. Así que vamos a hacer cuatro temas la semana próxima de gramática. Y, obviamente, les invito también a curso grupal. Tengo un cupo libre. Empezamos este martes. Afuera de Instagram solo cuatro personas. Bueno, chicos, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Muchas gracias por su atención. Za wasz czas. Por su tiempo. Les deseo un excelente fin de semana. Dziękuję bardzo, do widzenia, buziaki, pa, pa.